Lo digo por experiencia. Cada vez, desgraciadamente, se alarga más una rueda de prensa a otra, por un estreno. Entonces, en primer lugar, quiero dar las gracias a Maror Producciones por contar conmigo una vez más, por confiar en mi trabajo y en mi persona para sacar adelante un proyecto. En segundo lugar, quiero dar las gracias a María Dolores, que la tengo aquí a mi lado, y al equipo del principal por elegirnos como mejor proyecto. Y bueno, ahora nos queda la responsabilidad como profesionales de la ciudad de llevar a buen término este proyecto. Estoy muy, muy contenta porque vuelvo a mi zona de confort, que es la comedia. Entonces, hemos pasado muchos años de crisis, muchos años de drama, y ahora mismo estoy muy feliz. Estoy nerviosa como cuando tenía 20 años y tenía un proyecto pendiente. Y bueno, esa presidenta que vuela en un avión privado... Bueno, yo cuando leí el texto dije, Dios mío, yo pensaba que no me iban a llorar nunca este tipo de personajes. Para mí es un reto, porque no he hecho nada parecido nunca. Los que me conocéis de la ciudad sabéis que llevo más de 30 años haciendo teatro, y a pesar de eso, nunca he recibido un personaje como este. Entonces, para mí es... estoy emocionada y estoy agradecida, y estoy muy feliz. No puedo decir nada más si me queréis hacer alguna pregunta. Gracias. Gracias. Gracias.